¿Qué es la globalización neoliberal? Que se presenta como la única posible y que es igual a la mundialización. Habíamos hecho la diferenciación entre mundialización y globalización neoliberal. Decíamos que la mundialización es inevitable, que la globalización neoliberal es irrealizable. No lo vamos a repetir hoy en día porque dijimos eso. Se escuchó desde en broma. Lastimosamente no podemos repetir el año. Y no podemos seguir conversando en otra ocasión. El otro mito que habíamos tocado es la globalización neoliberal igual a la internacionalización. ¿Cuál es la realidad? Lo que pasa es que no hay una internacionalización porque las naciones están excluidas o cada vez más débiles con sus estados respectivos. para ser actores en este proceso, actores importantes, siguen siendo, pero los que llevan realmente la batuta son las transnacionales. Estamos asistiendo a una transnacionalización de la economía e incluso de la política. Bueno, ahora entonces, el otro mito que sería interesante de ver rápidamente es, nos dicen a menudo, miren, en realidad todos los países son ganadores. Como a nivel personal nos dicen, todos van a ser ganadores. Leñan de plata a pata, es decir, es la idea un poco que corre. Pero ¿cuál es la realidad? No, hay que te interrumpa. Ayer, en uno de los entrevistados, le preguntó el entrevistador, el periodista, y le dijo, bueno, ¿cuál es la lógica de todo esto y por qué ustedes asumieron? Y porque nosotros nos dijeron, eso que está diciendo, que a partir de la ganancia que se iban a obtener en las entidades financieras, el país iba a crecer. Entonces, nosotros no teníamos ningún temor en asumir un compromiso en dólares porque estábamos seguros que el resultado final era el crecimiento del país. Sí, miren, la imagen que dan allá, que dicen a menudo, miren, ¿qué pasa cuando la marea sube? Todos los barcos suben. Entonces, si se crea más riqueza, todos los países van a beneficiar. Ay, muy lindo eso como imagen, ¿verdad? Pero la realidad fue que subió la marea. Hay más riqueza más que nunca. Eso es también muy llamativo. Hay más riqueza más que nunca, pero al mismo tiempo la pobreza se acentúa. Hay una concentración de la riqueza económica, el poder político y al mismo tiempo la otra parte, la gran mayoría de la ciudadanía que va desde pequeños, medianos, hasta algunos grandes empresarios nuestros, de verdad, que con relación al mercado internacional son pequeños. Y la ciudadanía general, profesionales que se van empobreciendo. Entonces, con esta historia de que todos los países son ganadores, que todos vamos a ser ricos, que la marea sube, que todos los barcos suben, sería el fenómeno contrario, que algunos se hundieron, ¿no? Y se van hundiendo cada vez más. Entonces, hay un problema que no funciona, es un modelo muy particular. Y eso, la realidad, entonces, que nosotros estamos viendo, asistiendo a que los verdaderos ganadores son las transnacionales. Ni siquiera los países, ni siquiera los Estados Unidos como país, porque le voy a dar un ejemplo, lo mismo, ni Canadá tampoco. En los últimos 10 años, ¿qué pasó con la experiencia esta del Alcambre, del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte? Entonces, efectivamente, Canadá salió beneficiado, no como país, sino con las empresas. Las empresas ganaron, varias transnacionales que están en Canadá, ganaron y realmente se ha exportado mucho más. Pero se dio el fenómeno que en estos 10 años, la pobreza aumentó de 10% en Canadá. Y en Quebec, en la provincia donde yo estoy, aumentó de 15%. Se decidió en 1989 acabar con la pobreza de los niños en el año 2000, que había más o menos entre 950.000 y millones de niños pobres en Canadá. Llegó el año 2000, había 1.250.000 niños pobres. ¿Creció? Sí, creció. En el mismo momento en que los bancos, las transnacionales que están llenando de dinero, anoche salía en la televisión como esos bancos que eran antes nacionales, que de alguna manera cumplían un cierto rol, tenían más arraigo ahora por el hecho de que ser compañías o bancos extranjeros, ellos funcionan según las pautas, las matrices, las casas matrices que están muy lejos. Entonces, no, no tiene ya el criterio que de alguna manera podría disminuir un poco esa impiedra, podemos llamar así, de esta agencia que pueden tener. Y de ahí que cortan cabezas, ahí embargan, liquidan casas, empresas, desagresan las casas, todo eso. Entonces, había un cierto, una cierta margen. No, el criterio hoy en día viene de lejos, viene de muy lejos y las ganancias van también muy lejos. Entonces, viendo un poco todo eso, la historia esta, el mito de que todos los países son ganadores, es efectivamente nada más que un mito, las transnacionales son las que realmente ganan. Y para terminar esta parte, hay datos bien, bien claros. Se habla mucho entonces de esta historia y de que hay, estamos viviendo una mundialización, en los términos de ellos, globalización neoliberal de nuevo nuestro, en donde el bien, la producción de la riqueza va a necesitar a todos los países pobres, a la gente pobre de cada país y a los países pobres en general, los hechos, cuáles son los hechos. En los últimos 20 años, el 90% de los acuerdos estratégicos realizados entre las grandes compañías y aquellos que realmente marcan pauta, eso se ha realizado en el triángulo Estados Unidos-Canadá, Japón y Europa de lo oeste. Ahí se realizó eso. El resto ha disminuido. Es más, otro dato más. En los años 80, la participación de los países en el tercer mundo en el comercio internacional, importación-exportación, el promedio era de 8.45%. Hoy en día está a 3.15%. Entonces, ¿de qué globalización estamos hablando? ¿A quién está beneficiando eso realmente? Es una mentira. Por eso yo le digo, nosotros decimos, no hay globalización realmente. Lo que sí, y eso nos lo decimos solamente nosotros. Está Ricardo Petrella, que ha escrito un libro extraordinario, sobre los límites de la competición, y otros libros que realmente demuestran claramente cómo este modelo no es un modelo, por definición, por los paradigmas con que funciona, de competición a ultranza. Es un modelo concentrador de riqueza. Lo estamos viendo, pero los integristas de este modelo no lo quieren ver, como pasa siempre con todo integrista. Y ahí están negando la realidad, y la realidad le está reventando los ojos, y ellos no quieren ver. Entonces resulta que esta diferenciación al interior de cada país, y entre los países, se está acentuando. Hay otros muchos datos, podemos decir simplemente que en América Latina, en los últimos 10 años, la pobreza ha aumentado al 60%. En México está pasando mucho, piensan que se ha beneficiado enormemente. Sí, efectivamente, las compañías, grandes compañías, se han beneficiado, pero se da al fenómeno que no se hace un rato, de que la gente ordinaria se empobrece cada vez más, que está en una situación muy, muy difícil. Bien, entonces, otro elemento que se habla mucho, nosotros tuvimos la ocasión de...